¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo el hijo? Permiso por favor ¡Uh! no 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 lo voy a reaccionar ¡Eh, eh, eh! ¡Nomito, mi tío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, les creo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Nana! ¡Llegálenme un saludo para cámaras y las mira con cariño, ¿no? ¡Ah! Esa es mentira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién les gustó esta bromita? Esperamos que les haya gustado tanto como nosotros nos divertimos haciendo Y si les gustó, suscríbanse a nuestras redes sociales Y nos vemos al próximo video